Voy a leerles el cuento El Tigre y el Sur, publicado en una antología que se llama Antología Literaria para Niños. Este es un cuento propio de la región del Oriente Boliviano, de la provincia Mojos, Beni, y ha sido contado en idioma ignaciano originalmente por Lidio Javibi. Esta es una adaptación mía de El Tigre y el Sur. El Tigre se fue a cazar a La Pampa. Allí se encontró con el Sur. ¿Cómo va, Sur? Bien, gracias. ¿Y usted? Se pusieron a charlar. Usted, Sur, le dijo el Tigre, ¿cómo es cuando se enoja? Cuando me enojo, todingos tiemblan, le dijo el Sur. La gente me tiene miedo, hasta los animales y los pájaros me tienen miedo. Quiebro y arranco árboles. Hasta usted, Tigre, me tiene miedo. Y usted, Tigre, ¿cómo es cuando se enoja? Peor, le dijo el Tigre. Cuando me enojo, cuando yo grito, hago temblar. Huye toda la gente y los ganados caen. A ver, quiero verlo, Tigre, ¿cómo es cuando se enoja? ¿Quiere que me enoje, Sur? Quiero, Tigre. Bueno, voy a ir a aquella isla. Va a escuchar mi grito, pero no quiero que me huya. No, no huyo, dijo el Sur. Se fue el Tigre a la isla. Gritó el Tigre. Cuando terminó de gritar, volvió donde el Sur. ¿Ya escuchaste mi grito, Sur? No le oí nada, Tigre, le dijo el Sur. Había estado escuchando, el Sur, pero no tenía miedo. A ver, le toca, Sur. Quiero ver cómo es cuando se enoja, le dijo el Tigre. ¿Quiere que yo me enoje, Tigre? Quiero, Sur. Bueno, primero voy a atar con un vejuco para que no huya usted. Bueno, áteme, mis manos y mis pies. Lo ató a los perotoses, que son lianas, que estaban ahí cerca. Quedó con los brazos extendidos. Demasiado sonso el Tigre, que se dejó atar. Se fue. Ya le tocaba enojarse al Sur. De repente tronó. Se apuró a oscurecer y venteó. El fuerte venteó y llovió. El Tigre no podía aguantar al Sur. Ligero despejó, salió el Sol. Volvió al Sur para ver al Tigre. Ya estaba casi muerto de frío. Tigre. Sintió mi enojo. Pero el Tigre no contestó. Su boca estaba dura de frío. Este es el cuento. Yo soy Manuel Vargas. Y formo parte del primer ciclo de autores y cuentos infantiles. Subtitulado por Jnkoil